Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le roqué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primaveras Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmelo olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo no la recuerdo Muchas gracias Recordando al príncipe de la canción Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmelo olvidar Llorando sin podérmelo olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo no la recuerdo Llorando sin podérmelo Muy bien, muchas gracias El príncipe de la canción José José que nos dejó muchos temas Gracias 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 Gracias